Un entrevistado en línea, porque al comienzo del programa, Carlos, dijimos qué pasaba con el dólar, que estaba más tranquilo, estaba más planchado, qué pasaba con las inversiones, qué pasa con la ley de alquileres, el mercado inmobiliario, y estamos comunicados con Pablo Mancilla. Nos estás escuchando, Pablo de Mancilla, Proyectos Inmobiliarios. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Adrián. ¿Nos escuchás bien? Sí, yo perfecto. ¿Ustedes? Perfecto, genial. Bueno, primero agradecerte por este comentario. Sabemos que te agarramos así en el ir y venir de algún lugar, pero nos parece muy interesante tener una primera visión tuya, después te vamos a invitar acá al estudio para que te vengas, de cómo encontrarás el mercado inmobiliario hoy, con estas variables nuevas, de un dólar planchado, cómo estás analizando el mercado 20-24. Bueno, gracias, Adrián. Siempre es un placer. De todas maneras. Bueno, hoy, el mercado inmobiliario, en cuanto a los bienes usados, seguimos siempre con lo mismo, un tiempo atrás, un año atrás, dos años atrás, tres años atrás, con el tema del precio. O sea, cuando hablamos del precio, hablamos de, de alguna manera, un precio muy competitivo en el mercado, así en líneas generales, un departamento de dos ambientes tipo estándar de 50 años, en caballitos, para dar una referencia, ¿no? Sí. Estamos hablando del orden de los 70.000 dólares, 75.000 dólares. Ok. 65.000 dólares también, dependiendo del Estado de Constitución. Quiero decir, eso, hace un tiempo atrás, estaba en el orden de los 90-100. Entonces, seguimos con esa línea, ¿no? En esa línea de precios, digamos. No aumentaron las propiedades, pero, por otro lado, el número de escrituras, en el mes de enero del 2024, aumentó casi 1%, 1,8%. ¿Ocho por ciento? 1,8. Ah, 1,8. Sí, no es mucho, pero, bueno, aumentó con respecto al mes anterior. Y así, más o menos, se van dando las operaciones. Hay operaciones, hay ventas, pero siempre volvemos al tema del precio. Claro. En el lugar en que estemos, ¿eh? Estemos en el automadero, en el libertador o en el lugar, en el lugar, en el lugar, en el lugar, en el lugar. Bien, ¿y cómo ves esto de las inversiones del pozo? ¿Fue un auge que ya pasó? ¿Es el momento para invertir? Porque si no me puedo resguardar en el dólar o el dólar no se mueve, ¿qué hago con los dólares hoy? ¿Me conviene irme a un pozo? ¿Me conviene un emprendimiento, un desarrollo? Sí, sí, sigue siendo, digamos, rentable, viable la compra del pozo. Porque, bueno, con los pesos, hoy uno no se puede quedar con pesos. Y en los proyectos muchos entran en pesos. Entonces, de alguna manera, hay cuotas, como hablábamos la otra vez, cuotas de 500.000, de 600.000 pesos, de 800.000 pesos. Y tenemos alquileres de dos ambientes de 450.000 pesos. Entonces, a ver, las cuotas hoy, de alguna manera, son accesibles. Si ocupaban alquileres de los ambientes, de los ambientes de 500.000 pesos, luego también, de alguna manera, pagar una cuota. Los sueldos aumentaron también. O sea, quiero decir, siempre hablando de un sueldo, digamos, en el dólar importante, ¿no? Un sueldo de arriba de un millón de pesos, un millón de pesos. Me gusta esto que estés dando números. Me encanta, Pablo. Me encanta que estés poniendo números para la gente. ¿En cuánto debería empezar la inversión? A ver si escuché bien. Con una inversión de 500.000 pesos por mes, 800.000 pesos por mes, ¿ya puedo pensar en empezar a mirar mi propia casa? Sí, esa sería la cuota, o sea, 400.000 pesos. Sí, 400.000 pesos. Supongamos, 450.000 pesos ajustado por el índice CAC, el índice de la construcción. Que eso, más o menos, se incrementó en el índice CAC de diciembre, se incrementó, pero el de enero bajó. ¿Por qué? Y porque los precios, o sea, no se están vendiendo, entonces, de alguna manera, eso hace que los precios se retraigan. Asimda, por ejemplo, Asimda, que vende todo lo que es Ida, la infraestructura, cerró su planta por un mes, eso fue muy conocido, ese cierre de la planta. Por acero, sí. ¿Y cerraron ellos? ¿Y si ellos cerraron? Bueno, de alguna manera, de algún modo, lo habrán hecho, porque están viendo que, bueno, que, digamos, las compras se retraen. Te sumo a Carlos Napoli también, Pablo. Hola, Pablo. ¿Qué tal, Carlos? Bien, una pregunta que me parece que, a ver si la puedo hacer bien, que tiene que ver con, a ver, la justificación, a veces, de la inversión. ¿Qué porcentaje hoy está, digamos, la renta mensual contra la inversión de un departamento? No sé si está bien dicho. Es decir, ¿qué resultado, qué rentabilidad se le puede sacar anual a un departamento en función de la cuota del alquiler? Y la rentabilidad que se le puede sacar más o menos en dólares, podemos hablar en dólares, 3%, 3,5% en un departamento de un buen ambiente de 42 metros, una rentabilidad anual de 3,5%, 4% en dólares. Eso es bueno, si estábamos hablando, eso está pasando acá ahora, porque en realidad los alquileres estaban tan bajos que no justificaban la inversión inmobiliaria para alquiler, que es crítico para un país como el nuestro, ¿no? Lo que pasa es que, Carlos, con la nueva ley de alquileres, que se modificó recientemente, o por un plazo de dos años, y bueno, y esto de poder hacer, se duplicaron los alquileres, la oferta de alquileres, eso fue positivo, y los alquileres hoy, estamos hablando de cualquier departamento de dos alquileres, en la nueva orden de los 500.000, 600.000 pesos, más gastos. Claro. Entonces, y un dólar planchado, hoy compro 300 dólares por mes, 500 dólares por mes. Sí, bueno, ese sería el objetivo, me parece, porque ahí es donde arrancaría, no es a corto plazo, pero arrancaría a largo paso que la gente empiece a tener como la inversión inmobiliaria, como una inversión factible. Sí, tal cual, sí, sí, hoy sirve mucho, y además, esto del dólar es un poco raro, muy raro, muy raro, o sea, nosotros, que somos los que estamos en la construcción, hablo con colegas de los usuarios, estamos como desorientados, porque hoy un dólar blue de 980 o 1.000 pesos, y un dólar oficial de 950, de 850, perdón, 950 pesos, pero es como que es raro, muy raro. Es raro, sí, pero hoy nosotros estamos acostumbrados a una inestabilidad, una volatilidad infernal, cuando decís, bueno, bajó el dólar, y bueno, ya subirá, y si sube, bueno, ya bajará. Sí, pero inestabilidad, sí, claro, es verdad eso, pero inestabilidad es una cosa que es inestable, que uno va sabiendo para dónde viene el viento, para la vela y para acá, para allá, pero acá uno no sabe de dónde va a venir el viento y de dónde va a venir ahora, porque es muy incierto, es muy raro todo, es muy raro. Es como bueno, pero uno está como desconfiando, ¿no? Quiero creer que pensás eso. Es que yo creo que... Porque, a ver, históricamente les cuento así rápido una sola para que ustedes se den cuenta un poco de la relación. Históricamente hay que entregar, o sea, las aberturas del edificio, no importa la magnitud, pero tendrían que ser en el orden de los 20.000 dólares, 25.000 dólares el costo de las aberturas. Ok. Que significa medio departamento. Me están pasando presupuestos de 60.000 dólares, o sea, tengo que poner un departamento y pesco. Eso históricamente nunca se dio. Eso es un paso puntual. No sé. Claro, pero los precios están descontrolados también. Claro, o sea, ¿cómo puede ser que yo tengo que poner un departamento y medio o un departamento para la cierta abertura? Esto es como una torta, dividiendo las opciones. ¿De un edificio de cuántos departamentos, Pablo? 45, 42 departamentos. Ok. 42. Son chiquitos, hay uno de los sistemas de ambiente, dos pisos, co-working. Es un edificio bien bueno, pero quiero decir, o sea, esto es como decir, bueno, una torta dentro de las porciones individuales y termino de vender más baratas las porciones individuales y la torta entera. Es raro. Entonces, esto está pasando. El dólar planchó, porque el dólar está planchando y el hierro, el cemento, el hormigón, entonces está un 60% más. Y el dólar sigue hasta mil pesos. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Por qué aumentó tanto si el dólar? Por eso digo, está medio raro, pero bueno, la inversión y gobernador sigue siendo siempre. Mirá, a pesar de toda esta incertidumbre, que venimos con incertidumbre desde agosto, desde las PASO. ¿Te acordás que hablábamos en el programa que ya teníamos un...? Sí, incertidumbre tengo desde 1983, creo. Pero bueno... Claro, bueno, ahí tocaste un tema, Daniel. En las PASO, antes de las PASO estaba en la bolsa de cemento 2.000 pesos, 2.300 pesos. Oye, está 9.000. El dólar, ¿cómo estuvo el dólar? Entonces, 9.000 pesos una bolsa de cemento. Por eso, está... Pero bueno, hay que seguir, hay que seguir, hay que estar... Hay que seguir invirtiendo, si quieren comprar, o sea, es una buena oportunidad, como te digo. Hoy estoy en un departamento de dos ambientes y estoy teniendo una renta de 500 dólares por mes. Bien. Lo que pasa es que la Argentina termina siendo un país donde no se invierte, se apuesta. Claro. Me gustó eso, para pensar, ¿eh? Me gustó. Pablo, te invitamos a que vengas al estudio, así mejoramos el audio y charlamos con más tiempo. Y nos contás más de Mansilla, proyectos inmobiliarios. Y nos traes fotos de Boedo, de la calle Estados Unidos, ¿no? Sí, Estados Unidos, 3, 4, 7, 5. Y estamos también ahora con una obra, pensando una obra ahí en Honduras. En Panemos Ojo, 4, 6, 6, 5, también. ¿Sigue apostando o sigue invirtiendo, Pablo Mansilla? No, no, hay que seguir apostando, hay que seguir apostando. Hoy se está dando mucho el canje, o sea, te entrego metros a futuro y verás la tierra. Y eso, de alguna manera, no falla. O sea, si falla... El canje es, te doy la tierra... Ah, y vos me das unos departamentos. Y das departamentos. Sí, sí. En Permuta. En Permuta, mirá. Bueno, de todo eso, venime a explicar a mí, por favor, porque Carlos hizo que sí con la cabeza, pero yo no sé si sé que sí del todo, o sea que me lo tenés que explicar otra vez más. Pablo, te agradezco por la nota y te decimos que te vengas acá y charlamos un rato largo. Cuando quieras, encantado. Dale. Un abrazo. Un abrazo grande. Pablo Mancilla, de Mancilla Proyectos Inmobiliarios. Seguilo.